...en punto y muy contento de estar nuevamente con ustedes por unos pocos días de vacaciones y con un programa, como dije hace unos minutos atrás, muy especial porque hoy día tenemos el primer debate realmente entre los dos candidatos principales a la Alcaldía de San Salvador. Uno de ellos dos será el próximo alcalde, por lo tanto, digamos, ahí radica la importancia. Y yo agradezco a ambos que estén esta noche porque han aceptado esta invitación sin ninguna condición. Es más, hace un par de minutos le acabo de decir más o menos cómo son los términos de este debate. Un saludo especial, Violeta. Buenas noches, Nacho. Gracias por venir esta noche. Gracias, sí. Buenas noches. ¿Contenta? Norman, televidentes, Nacho, estamos aquí. Norman, buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, amigos, televidentes, buenas noches. Violeta, doctora, buenas noches. Vamos a explicarles más o menos lo que queremos hacer esta noche con todo el respeto y el equilibrio que debe tener un programa de esta naturaleza. Hemos dividido en cinco bloques el programa de esta noche. En el primer bloque les voy a pedir un diagnóstico a cada uno de cómo está actualmente, cómo ven ellos actualmente, el municipio de San Salvador. Van a tener tres minutos cada uno con un minuto de contrarrespuesta. En el segundo bloque trataremos las ofertas de grandes temas, ordenamiento y seguridad. También con tres minutos para cada uno y un minuto de contrarrespuesta. Tercer bloque, gran tema, oferta, aseo, ornato y medio ambiente. Tres minutos para cada tema con un minuto de contrarrespuesta. El cuarto bloque será de preguntas libres por parte mía, como conductor del programa. Y el quinto bloque vamos a leer los diez correos más importantes que habrán llegado hasta esa hora. Aproximamos, creemos que el programa no va a durar menos de una hora y media. Antes de entrar a la temática de esta noche, vamos a hablar a Banco Agrícola que hace posible este primer segmento de ocho en punto. Y me van a decir, digamos, cara o corona. Cara. Corona, porque no hay de otra. Bueno, cara. Fue cara. Corona. Ah, cara. Entonces empieza. Bueno, se olvidó. Ok, adelante. Bueno, buenas noches de nuevo, amables televidentes. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico del municipio en la actualidad? Bueno, en los últimos doce años, la ciudad de San Salvador ha experimentado un deterioro creciente en cualquiera de los órdenes que tú la quieres ver. Acúmulo de basura por diversos sitios, amplias zonas deprimidas, espacios públicos abandonados, sin iluminación, altísimos niveles de delincuencia. Pero sobre todo, una pérdida de valores que nos ha llevado a ser, no solamente la ciudad más violenta, sino que también, diría yo, la ciudad que se ha convertido en una verdadera zona roja. Todas las encuestas coinciden en que San Salvador ha venido en una caída libre, en una pendiente que todavía no toca fin. Y expresan de que, no obstante, el resto del país ha evolucionado y ha progresado a pasos, diría yo, agigantados, la ciudad de San Salvador no va al mismo ritmo que el resto del país. De hecho, nos sentimos avergonzados llevar a un turista al centro de la ciudad. No lo dice este servidor, lo dicen las encuestas, lo dicen los demás contendores en este proceso que estamos buscando la conquista de la alcaldía de San Salvador. Me refiero a la licenciada de Gaviria, perdón, a doña Celina Monterrosa, y también a don Carlos Remberto González. Eso significa de que hay un momento que nosotros tenemos que hacer un punto de inflexión. Tenemos que empezar a restablecer, empezar a poner orden en esta ciudad, que exista la limpieza y que todos nos podamos dar la ciudad que realmente merecemos. Los urbanistas dicen que no existe la ciudad ideal, que solo hay referentes. Y a nuestro juicio, la ciudad ideal es aquella que nos proporciona una mejor calidad de vida. Por eso es que nosotros hemos hecho propuestas sumamente novedosas. Para el tema de las ventas ambulantes, ya hemos hecho una propuesta muy interesante donde hemos recogido experiencias en el extranjero. Hemos dicho que no vamos a aprobar ningún prostíbulo, ningún burdel, y vamos a hacer una ordenanza muy rigurosa en ese sentido. Vamos a estudiar la situación legal de los actuales. Vamos a hacer un verdadero saneamiento, diría yo. La ciudad también tiene altísimos niveles de vulnerabilidad. No hay la inversión de parte de la administración municipal. Aquí tengo lo que invirtió el gobierno de la República, 81 millones de dólares en diversas obras en el municipio de San Salvador, en su mayoría. Lo demás fue en Ilopango y en la cordillera El Bálsamo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo. El espacio donde conviven los ciudadanos es el espacio público. El gobierno de la República ha tenido que recuperar más de 40 espacios públicos, eliminarlos, desarrollar actividades deportivas como el deporte nocturno, que en alguna medida han contribuido disminuyendo, diría yo, los niveles de criminalidad. En síntesis, Nacho, te digo, yo creo que la ciudad, lejos de generar progreso, ha generado un retroceso, ha generado miseria. No se genera la ciudad en armonía con el medio ambiente. La ciudad se vuelve humana en un ambiente totalmente inhóspito para todos los que vivimos en ella. No son las políticas municipales las que pueden, en el momento actual, sacar adelante esta situación. Por eso es que nosotros, me refiero a las actuales que han implementado, como el hecho de estar poniendo tasas elevadísimas de 415 dólares por cortar un árbol. La política ambiental se desarrolla sobre todo con políticas que vayan compensando y no frenando el desarrollo en infraestructura. Ok, tres minutos, Violeta, para hacer un diagnóstico de cómo está actualmente San Salvador. Bueno, imagino que aquí será importante resaltar lo que tú has hecho, ¿no? Muy buenas noches, Nacho, televidentes. Aprovecho para desearle feliz Navidad a nuestra ciudad capital. Ya nosotros estamos, ya decretamos una ciudad en espíritu navideño, decenas de plazas que ya están iluminadas. Y yo aprovecho la oportunidad para desear una feliz Navidad a la ciudad capitalina, que está apoyada por nuestro gobierno municipal, porque vamos a tener un plan especial de seguridad en la Navidad. San Salvador tiene 72.7 kilómetros cuadrados. Hay, en el último censo, habla de 316 mil habitantes. Tenemos 649 condominios, 550 urbanizaciones, 294 comunidades, 15 barrios, 13 ríos, entre ríos, quebradas y arenales. Tenemos más de 400 organizaciones vecinales en el municipio de San Salvador. Recolectamos los desechos sólidos ahí por el 92, 93%. La ciudad de San Salvador y el área metropolitana plantó el primer relleno sanitario en la historia del país. Es cierto, somos una ciudad violenta por el fracaso de la seguridad pública en nuestro país. Se reporta a nivel nacional un índice de homicidios del 62 por 100 mil habitantes. Aquí en San Salvador se han reportado hasta 100 homicidios por 100 mil habitantes, lo que refleja que ahí hay que reconocer que hay un fracaso de la seguridad pública que se refleja en el municipio de San Salvador. Ahí sí estamos de acuerdo que es una de las ciudades desgraciadamente más violentas y es la principal plaza económica, social, política, financiera, porque es la capital de la república. Hay un 6% de analfabetas en nuestro municipio de San Salvador. En San Salvador hay cerca de 350 plazas, parques y zonas verdes, alrededor de 140 escuelas públicas. Y bueno, hay una cantidad de indicadores que existen en nuestra ciudad capital y en la parte económica es el municipio que más le da al IVA a nivel nacional, a la renta a nivel nacional, al FOBIAL a nivel nacional, a pesar de que eso no se retorna en calles que ameritan arreglo en nuestro municipio de San Salvador. Y ahí tenemos una ciudad capital que se ha transformado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años los gobiernos del FMLN han plantado una nueva forma de gobernar en los municipios, mejorando la calidad de vida de la población, en materia de manejo integral de los desechos sólidos, somos municipios que vamos adelante, en materia de participación ciudadana, somos los gobiernos del FMLN de los últimos años en el municipio de San Salvador que hemos implantado la participación ciudadana, hemos desconcentrado y descentralizado la función del gobierno municipal. En esta gestión en la que yo estoy, iniciada el 1 de mayo del 2006, hemos creado delegaciones del Cuerpo de Agentes Metropolitano, que es avanzar en la desconcentración, hemos creado tres instituciones descentralizadas del municipio de San Salvador, y bueno, ese es lo que nos alcanzó el tiempo para el diagnóstico del municipio. Ok, tienes un minuto para contestar este diagnóstico que ha hecho Violeta, lo que ella cree que está en el municipio de San Salvador. Bueno, mira, yo comparto lo de las plazas iluminadas, yo creo que hay que felicitar a la Cámara de Comercio, el sector privado del país ha sido un protagonista importante desde 1972, cuando se crearon las noches de compras. Esas plazas iluminadas no son producto de una gestión municipal, son producto de una acción determinada para fomentar el espíritu navideño, para crear ese ambiente de reconciliación, de amistad, y obviamente para propiciar también...